Era así una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, unos angelitos bajaron del cielo para anunciar el nacimiento del libro Jesús. Amén. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Quién es el que quieres? Hasta el monagro de la noticia, que cada chico ha nacido en mi corazón. ¡Aaah! 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 ¡Ya ha nacido! ¡Ya ha nacido! Los encontraréis con su mamá María y con su papá José. ¡Aaah! ¡Ovejita! ¡Que lo ven aquí con nosotros! ¡Sí! ¡Vamos, oyendo! ¡Vamos! 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 Voy a contarte la gran verdad de los primeros que llegaron al portal No fue mejor, ni mal alcanza, no fue la luna ni tampoco fue la asfalt Fuimos los pasores, los primeros en llegar Siempre en estas fechas cuando llegan a Navidad No te desplazan, no te desplazan, no te desplazan No te desplazan, no te desplazan Vete a poner un día, no te desplazan Siempre en estas fechas cuando llegan a Navidad No te desplazan, no te desplazan La mujer ya vio, todo abierto en el portal Dos cadenas más, agregando por detrás Atención con un río, agua de papel y no Hasta el rey Eoros viene y hacen propiedad Siempre a los pasores, los reclaman para el final Todos los pasores os pedimos con favor De estas Navidades un poquito de atención ¿Qué queremos ser? ¿Cuánto de esta fiesta? Llenar nuestros hurrores de alegrías y sorpresas Llenar nuestros hurrores de alegrías y sorpresas Llenar nuestros hurrores de alegrías y sorpresas Comentos y bebidos, de abrazos de tus papas, de risas con amigos, el rock de los pastores, el regalo en la vida. El rock de los pastores, el regalo en la vida. Gracias. Por aquí, chicos, pastores, señores, por aquí, pastores, esto, por aquí. Los pastores y sus orejitas se fueron al portal de Belén para adorar al niño Jesús, pero de camino una estrella brilló en lo alto. ¿A dónde vais con tanta prisa? Vamos al portal de Belén a ver al niño Jesús. Yo también quiero ir. ¿Qué le dais? No puedes, que no tienes pies. Por favor, por favor, por favor, por favor, yo también quiero ir a la colega del niño Jesús. Tengo una buena idea, podemos adornarte para que todo el mundo se vea. Y la escuela contraría de una pieza que el niño Jesús había nacido. ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo una buena idea. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A mí qué están pasando a los reyes magos? ¡No! Ya me tardan bien tres magos, no sé de andará. Sé que os vieron camiñando por las ruas donde van. Dejamos menos guerras que si no me deixan de vivir. Sé que os vieron camiñando por las ruas donde van. Sé que os vieron camiñando por las ruas donde van. ¡No! 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 Y el árbol brilló y desde entonces en muchos pueblos y muchas casas se recuerda la noche en que Jesús nació. de la hora de se desigirlas de nosotros, y el aj 30 o' engineering de Francia, que te veins are lamentable. Este tipo de vibración se encuentra en un viaje. Gracias. 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 Te acorda de tu familia, te arrastrará Nosotros no te perdíamos Que la pared de brillar Cambiamos la actividad Que llevamos la vida Si un lado no es verdad Eso significará Que tú y yo somos amigos Aún siendo Navidad De verdad Nosotros no te buscan Mientras tanto que esta fiesta va a dejar No me importa si es conmigo O conmigo, sinmigo Y el grande, el grande, la soledad Gloria, salta, me lo ves Es Navidad Gloria, salta, me lo ves Es Navidad De verdad De verdad De verdad Que tú y yo somos amigos Y el grande, la soledad No me importa si es conmigo O conmigo, sinmigo Y el grande, el grande, la soledad Y el grande, el grande, la soledad Y el grande, 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 el Gracias. 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 Gracias.